un poquito de los viejos a ver si esta gente se entiende un poquito de ground Sigue. All this is the original rap Todo lo que quiero, todo lo que quiero, todo lo que quiero. Me parece que puede peligroso. Por ser franquenía, papá, tú te dudas. Yo solo sabía que era mucho más de lo que pedía. Me dijera que esta noche pasaría. Me arrepiaba en la balena. Y ella dice. Todas las noches. 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 ¡Suscríbete al canal!